¿Está con el mentón? ¿Está con todos los años apoyando este rally? Sula, correr aquí con tu coche, habitual de campeonato de España. ¿Qué? ¿Ya está? Ya está, ya está, ya está. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Coche! ¡Coche! ¿Has cogido tiempo de freno? Cogió tiempo de nada ¡Colera tanto de no, es un vehículo! ¡Colera tanto de no, no! ¡Colera más, por favor! ¡Gracias! 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!